¿Cómo? ¿Que no quieres la hamburguesa con mortadela? Pues no te la sirvo. ¡No, no, no! ¡No te la sirvo! ¡No, no, que me da igual! Siguiente, siguiente, por favor. Que no te voy a servir la hamburguesa sin mortadela, que no es una hamburguesa ni es nada. ¡Maripuri, que no me quites la mortadela! ¡No me la, no me la quites! Que sin mortadela, esto no es nada. El ingrediente principal para que sea una buena hamburguesa es su trocito de mortadela. Da igual que no tenga carne, que no tenga tomate, que no tenga lechuga, incluso que no tenga pan. Con que tenga mortadela, es buena hamburguesa. ¡José Luis! ¿Qué tal esa ensalada con mortadela? ¡Rica, eh! Matadme, por favor. Mira, como te decía, el bacon, el queso, la carne, todo eso lo puedes quitar. Con que tengas un trozo de mortadela, va a quedar perfecta. Si eres nuevo en este canal, perdóname, eh. Es que las intros de mis vídeos son así. Ya sé que has entrado para ver el juego de Roblox. Pero es que este canal es así. Perdón, ya te dejo con el vídeo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. ¡Muy buenas, chicos y chicas! Soy Crubles y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Ojito, porque el juego de hoy es muy raro. Creo incluso que está inspirado en una película. El teléfono negro. Si la conocéis, dejádmelo abajo en comentarios. Resulta que este teléfono es el que nos puede salvar la vida. No sé de qué, pero vamos a descubrirlo. Estudios sin muertos. Actualización. Aunque este juego es divertido solo, hemos agregado multiplayer. El teléfono negro en Roblox fue inspirado en la película El. ¿El qué? ¿El qué? No me dejéis así, por favor. ¡Ah, es esta! El teléfono negro. ¿Alguien ha visto esta peli? Vale, eh, se pueden jugar hasta seis jugadores juntos. Yo creo que voy a jugar yo solo. Por descubrir el juego y que no me hagan ningún tipo de spoiler, ¿no? La gente se pega aquí por a ver quién entra primero. Dice, sal. Claro, se quieren meter amigos a jugar juntos y alguno se cuela. Y por eso le dicen que se salga. Vamos a entrar a jugar. A ver qué nos encontramos. Ya sabéis que podéis dejar vuestro buen like. Siempre y cuando sea. Ahí, con la almendra. Oso no puedes entrar conmigo, lo siento. Vale, empieza la historia. No sé qué me pasa en la cara. Ya en la cara me pasa algo raro. Vale, o sea, estoy saliendo del colegio. Ah, pero ¿a quién empieza? O esto es como la historia del principio. Es que como no he visto la película, probablemente a lo mejor esto sea una escena recreada de la película. Pero como no la he visto, pues es que no sé de qué va. ¿Y eso qué es? ¿Pero qué coche es ese? ¿Pero si eso no es un coche ni es nada? ¿Pero si es una plataforma con cuatro ruedas? ¿Es así en la peli? A ver, si alguien ha visto la película, por favor. En serio, dejadme todo lo que sepáis. Porque me extraña mucho que sea así el coche. Una plataforma con cuatro ruedas sin sentido. ¿Este hombre me mata o algo así? No. ¡Olo! ¿Qué es esto? ¡Ah, que ya puedo! ¡Que ya estoy dentro! Vale, ¿y esto qué es? ¡Ah, es en primera persona todo el rato! ¿Pero y aquí qué? O sea, es un col... ¡Ah, que me tienen secuestrado! Vale, me tienen secuestrado y durmiendo en este colchón. ¡Clique en mí! Vale, a ver qué nos dice. Tienes que escapar. El teléfono puede ayudar cuando suene. Esta nota parecía ser escrita por alguien que intentaba ayudar. ¿Esto significa que también ha secuestrado a otros? ¡Ah, que no soy el único secuestrado! Esto es un retrete. Yo con tener un retrete me vale, ¿eh? ¿Qué es esto? Están sonando pisadas. Aquí detrás hay alguien. Están sonando pisadas. Vale, vale, vale. Ya lo cojo, ya lo cojo. Teléfono. Vale, este teléfono supuestamente es el que nos va a salvar la vida. Es el que nos ayuda. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Las animaciones son larguísimas en este juego, por lo que veo. ¿Y qué hay que hacer ahora? ¡Que sí, el teléfono! ¡Pero descuélgalo, Crao! ¡Que ha dejado de sonar ya y todo! ¿Pero qué es esto? Descuelga el teléfono, Crao, por favor. Deja ya de animación. También te digo. Estoy secuestrado, pero yo con tener aquí un retrete soy feliz. No necesito más. Yo me siento aquí. Planto el chusco como de costumbre. Y oye, no necesito más. ¿Para qué voy a escapar de aquí? Eso sí, hay que limpiarlo un poquillo porque, madre mía, voy a coger hongos. Madre mía, ¿cuánta gente habrá pasado por aquí? Pero ya te digo, yo con el retrete soy... Ah, un martillo, espérate. Ojo, un martillo. ¿Esto tendría que haberlo cogido? Sí, ¿no? ¿Qué me pasa aquí? O sea, ¿por qué? ¿Qué es esto? No sé qué me pasa, que estoy como temblando. Aquí hay algo. Tiene que haber un secreto detrás de esta alfombra. No lo sé. ¡Ah, espérate! Que puedo preguntar al teléfono. Cuéntame, teléfono. Dice, hey, ¿puedes oírme? Y le voy a decir, sí, por favor, envía ayuda. Y me dice, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Le digo, ¿por qué no? Este teléfono no funciona. Dice, claro, ¿cómo te hablo entonces? Si no funciona. Dice, nosotros estamos muertos. ¿Cómo que muertos? ¿Me están hablando los muertos? Y le pongo, ¿muerto? Dice, sí, nosotros fuimos secuestrados también. Y, claro, le pregunto, ¿por qué han llamado? ¿Por qué habéis llamado? Claro, están muertos. Dice, queremos ayudarte a escapar para que no te suceda lo mismo a ti. O sea, son personas que han muerto, pero que también fueron secuestradas. ¿Vale? Le pongo, oh, gracias a Dios. ¿Cómo puedo irme? Dice, rompe la madera cerca del retrete con un martillo. Y le digo, ¿y qué hago después? ¿Qué hago a continuación? Debes encontrar el código secreto en algún lado de esta habitación. ¿Vale? Un código hay que encontrar en esta habitación. Buah. No sé si esto se me da muy bien, ¿eh? Le pongo, hola, ¿sigues ahí? Ya ha colgado. Ha colgado, ha colgado. Vale, 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 vale. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, claro, que el martillo ya lo tengo. Vale, tengo que romper esto. ¡Uy! Qué susto me he dado. Es que ha sonado muy fuerte. Vale, la madera. Y ahora necesito el código. Tiene que haber un código escondido en alguna parte. A ver si el... Ah, vale, claro. Ahora limpito, sí, hombre. Ahora con agua limpia, sí. Esto es otra cosa, ya. El código creo que tiene que estar aquí, ¿no? Si no, ¿de qué han puesto un retrete? ¿Qué pasa? ¿Que sabían que venía yo o cómo? A ver, la pala. La pala también puede tener la solución. Tengo que intentar abrir esta para el código. O sea, a lo mejor tengo... ¿Está detrás de esta puerta el código o cómo? Un código. Pero si es que no hay mucha... Mucha cosa, ¿no? En esta habitación como para encontrar el código. O en la sangre. ¿Veis aquí algún número? Yo veo sangre. Ah, mira, esto es un 3. Ah, no es un 2. 2, 2. ¿No? Es un 22 o me estoy volviendo loco. Es un 20 o un 23 puede ser. No lo sé. Estoy buscando ya números donde no los hay. Es que no sé dónde puede haber número. Pero en la sangre a lo mejor que esté escondido el número. O directamente tengo que abrir aquí. No, es que no tengo ni idea. ¿Qué es esto? Vale, lámparas. Tiene que estar aquí. O sea, tiene el secreto, me imagino, que tiene que estar en algún lado de esta sala, ¿no? Porque... O directamente abrir esta puerta. Pero claro, para abrir esta... Ah, no, no, no. No me la puedo cargar, ¿no? Con el martillo podría hacer algo más. Pues no lo sé. La verdad es que no sé. Ah, a lo mejor quitar alguna de estas luces y que el código esté debajo o algo así. Y aquí tampoco hay la bombilla. ¡Código! ¿Dónde hay? O... Ah, escrito en la pared a lo mejor. Sí, claro. Pero ¿y yo cómo busco en la pared? Si es que es muy gris. Es muy gris. Es imposible que esté escrito en algún lado de la pared del código. Esto va a ser difícil, ¿eh? Esto va a ser bastante difícil. Voy a poner uno aleatorio. 5, 3, 4, 6. Enter. ¿Os imagináis que acierto? Nada, no es, no es. Me fliparía haber acertado con ese código, ¿eh? Vale, a ver. Es que hay que mirar. Buah, es que es imposible. ¿Cómo voy a encontrar un código aquí? Destruye esto. No, no me deja. Mira, suena. Suena como que necesito acceso. ¿Y si bugueo esto? Código, por favor. No sé dónde puede haber un código. Es que la sala tampoco es tan grande. Teléfono. No, no me deja. No es tan grande la sala. ¡Oh! Es esto. 8, 8, 9, 2, 8. 8, 9, 2, 8. ¿Es esto, no? 8, 9, 2, 8. 8, 9, 2, 8. Tiene que ser ese, no hay otro. 8, 9, 2, 8. Enter. Vale, aquí lo tenemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un frigorífico de carne. ¡Oh, no! ¡No! 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 Me han encerrado. Ah, esto se abre ahora. La carne tiene un botón o algo así. Me han encerrado. Ah, no, 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 no. Vale, 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 vale. Claro, con esta tarjeta ahora abrimos esto. Vale, ahí está. Me han quitado la tarjeta. ¡Uh! Me han quitado la tarjeta y el martillo. El chat finalizó. ¿Pero qué chat? Si no estoy hablando con nadie. Vale, pasamos por aquí. ¿Y esto qué es? Genial. Escapaste. Ahora consigue la llave cerca del agarrador y abre la puerta. Esto es el agarrador, este hombre. No toces el cinturón en su mano. No toces. ¡No toces! Yo no tozo nada. ¿Esto qué es? A ver, tengo que... Uf, sí, agarrar la llave sin que me mate. ¡Tú tranquilo, no te muevas! Está cuadrado el muchacho. Este es el de la peli, ¿no? ¡No! ¡Si no he tocado nada! ¡Me ha matado! ¿Pero qué es lo que he hecho? Ha sonado muy fuerte. No lo habréis escuchado porque no tengo el sonido, pero... Ha sonado muy fuerte. Revivir. ¡Ah! No me deja. Se te expulsó. Has muerto. Vuelve a intentarlo. ¡Ah, pues muy bien! ¡Hala! Me tengo que tragar la animación otra vez. Con lo rápida que suele en este juego. No me deja pasarla ni nada. Pues nada. A dormir. Hasta que termine la animación a dormir un rato. Ya está. ¡Ah, no! Todavía no ha llegado ni el malo. ¡Mi madre! Pues a dormir otra vez. Vale, ya está. ¡Hala! No he aparecido en el colchón. Vale. Agarra el martillo. Ah, espérate, que no me deja. ¡Que no me deja! Hasta que no suene el teléfono no me deja. Y el código está aquí. 8... ¡Ah, no! 3, 5, 7, 3. Vale, son diferentes. Mira, mira, mira. Adivino el futuro. El teléfono va a sonar. Mira, 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 mira cómo adivino el futuro. ¿Quieres que te adivine el futuro? Mira, lo voy a acertar, ¿eh? Teléfono. ¡Suena! ¡Oh, oh, oh, oh! Otra animación. ¡Hala! Ah, no, pero puedo. Habla. Le estoy dando al diálogo. Le estoy dando al diálogo. No va. No va, me tengo que comer esta animación otra vez. Vale, ahora sí. Agarramos el martillo. Rompemos esto. 3, ¿cuánto era? 3, 5, 7, 3. 3, 5, 7, 3. Vale, antes de que nos encierre, agarramos la llave. Nos vamos. Se cierra la puerta. Agarramos por aquí. Ahí está. Y ahora sí, nos venimos. Vamos a ver. ¡Tú, calvo! ¡No me hagas nada, calvo! Que solo quiero agarrar esa llave, por favor. Para poder salir de casa. Vale, a ver. Tranquilo, tranquilo. Pero ¿cómo agarro? Si es que no me deja ni seleccionarla. Si es que me tengo que acercar. No puedo, no puedo, no puedo. ¡No puedo! ¡Ah, lo tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, lo tengo! ¿Qué es esto? Corre. El grabber está justo detrás de ti. Pero si es un calvo. Vale, tenemos que huir. Ah, vale, vale, vale. Parkour, parkour. Ah, no. Que le eches, parkour. Ah, esto sí. Espérate, 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 espérate. Ah, que se puede pasar por el lado. ¿Y para qué está esto, entonces? Vale, vamos. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Mira cómo viene. Supongo que en la película escapamos en bicicleta también, ¿no? Vale, nos vamos, nos vamos. Se te expulsó. ¡Felicidades, has ganado! Ve y cuéntaselo a tu madre ahora mismo. ¡Mamá! Oye, quiero pegarme con él. Voy a volver a jugar solo para ver cómo es pegarse con él. ¡Hala! Mira lo que me han dado. ¿Cómo que...? ¿A que le pego? ¿Le pego con el teléfono? No, vale, vale, vale. A ver, que te voy a dar con el teléfono, ¿eh? Ahora, 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 ahora. Ahora le podemos hacer frente. ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Vamos! ¡Nos pegamos con él! ¡Le hemos tirado! ¡Le hemos tirado! Pero no le podemos matar, solo le podemos... ¡Ah, no! Que sí, que sí, que ha muerto. Que ha muerto. Que ha muerto. ¡Se ha quedado sentado! Amigo, no quería tanto, ¿eh? No quería, no quería tanto. ¡Ay, va! Me lo he cargado. Ahora sí que me lo he cargado, ¿eh? O sea, te lo puedes cargar. Al malo de la película te lo puedes cargar. No sé si en la película pasará esto, pero yo he cambiado el final. ¡Ya no hay malo! Tranquilos. Si podemos ir tranquilamente por aquí, ya. ¡Ganaste! ¡Cuéntaselo otra vez a tu madre! ¡Claro que sí! ¡Mamá!